Es raro caminar por Copacabana y no encontrar argentinos, pero más raro es encontrar argentinos casi como en el living de su casa en la calle. Y encontramos estos sillones en un volquete y dijimos ¿por qué no? Lo sacamos y ahora armamos nuestro propio living acá en la calle. La gente para, nos saca fotos, pero estamos como queremos estar. La verdad que acá es imposible pasarla más. Estamos en un mundial, estamos en Brasil, las garotinias son. Aparte de atrás vienen, pero no sé qué debe ser, si los morros, si el agua, si la, no sé, la gaseosa, la cerveza, no sé qué debe ser, el mar. Pero es increíble, o sea, podés jugar un frontón ahí. No, no, la guaraná, no sé si no es la guaraná, pero ahí, o sea, con eso podés jugar un frontón. Le tiré una pelota que te la va a cabecilla, no sé lo que es, una cosa de loco. Yo personalmente tengo novia, pero acá los muchachos no dejaron títere con cabeza, no te puedo decir, mirá.